La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golén, nos brinda un panorama de actividades que la Secretaría viene desarrollando en el mes de marzo, conjuntamente con las diferentes áreas dependientes. Realmente una alegría haber culminado una fiesta del Teatro Independiente, tener el CPTI, el Consejo Provincial de Teatro Independiente en Maipú, con los consejeros, con los cuales tuvimos una charla con todos, invitando a los actores locales, para que sepan lo que es por ahí el Teatro Independiente, la ayuda que tiene desde el Consejo, no es que saben lo que es el Teatro Independiente, pero bueno, que por ahí hay un Consejo detrás que puede colaborar para las estructuras o para quien quiera ser un actor independiente y generar un espectáculo dentro de la comunidad. poder lograr y tener esta inyección, los maipuenses, saber que existe esta posibilidad de ayuda del Consejo. Así que bueno, tener dos elencos girando durante tres días en el escenario de la sociedad italiana con un clima espectacular, un clima de camaradería, si a un elenco le faltaba un mueble y lo tenía el otro, ahí estaba, saliendo a buscar los elementos que faltaban durante los tres días, uno con otro colaborándose, colaborando con la técnica, todo mi personal de la Secretaría de Cultura de Técnica, de Servicio, a disposición también para atender a todos quienes nos visitaban, el centro de día también que estuvo a disposición para poder alojar y albergar a los teatristas que tenían que quedarse luego de su presentación para la premiación que fue el domingo a las 23 horas pasadas, ya eran casi las 24 horas, porque bueno, el jurado, un jurado de excelencia, que una hora después de cada obra deliberaban profundamente para la selección de las obras ganadoras. Así que realmente un muy buen nivel de teatro, un muy buen nivel de jurado, de actores, realmente fue una fiesta, como lo dije al inicio, en la apertura, se disfrutó como una fiesta este encuentro del teatro. Y bueno, esperemos poder tener y seguir con este camino junto a Alejandro Casavalle, que nos visitó, que estuvo aquí, poder lograr otras movidas con el teatro independiente, porque por ahí la fiesta va moviendo de diferentes localidades, y esta vez nos tocó a Maipú. Si no se puede repetir esto, que ojalá se pueda repetir, poder generar otras instancias, que es lo que me decía Alejandro, que se pueden generar con el teatro independiente. A raíz de esto, muchos de los elencos quieren volver con otras obras, así que la idea es poder generar este espacio y tener teatro independiente en Maipú a lo largo del año, sin esperar por ahí una o dos veces en el año, para que también los maipuenses nos vayamos acostumbrando a esta forma de teatro, esta forma de expresión a través del arte independiente, y que tan importante es porque del teatro independiente, muchas veces cuando los elencos importantes necesitan un actor, necesitan un tipo de característica, la mayoría surgen del teatro independiente. Son los primeros pasos y los grandes pasos de los actores, así que bueno, tiene una importancia muy grande en el teatro. En el museo se decidió festejar, celebrar a la mujer en su día, un día que reconoce esta lucha de la mujer en el mundo, en la sociedad, que todos recordaremos que viene de una instancia por ahí dura, y un momento difícil que fue por el cual se pone esta fecha como el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Así que charlando y dialogando con el equipo de bibliotecarias y con el equipo del museo, decidimos celebrarlo en el museo, a través del arte. Vamos a tener cuatro pintoras maipuenses, el caso de Bettina Ferrara, de una chica de Arberas que vive en Mar del Plata, el caso de Maruca Subiarrén, que va a ser la homenajeada elegida por estas pintoras, el caso de Silvina Lascano y de Florencia Aspitia. Ellas se exponen y ellas mismas eligieron reconocer a Maruca Subiarrén. Para decir, Maruca es como un poco la cuna de la pintura local, de aquellos grupos de pintoras maipuenses que por ahí empezaron en la época de Italo Grassi, que venía como pintora a enseñar en nuestra localidad. Y bueno, quien fue motor junto a otra, junto a Dora Prandina, otro equipo de mujeres, de formar y de tener un espacio para pintar, y se funda también la Escuela de Arte en Maipú. Hoy en Maipú podemos decir que tiene toda otra estructura en cuanto a la pintura, con muchos pintores locales, con muy buen talento, y bueno, y esto es lo que por ahí en la parte femenina queremos reconocer. No solo van a estar las pintoras, sino que también la biblioteca va a ser una mesa redonda con aquellas lectoras que son muy asiduas a la biblioteca, un poco contando la experiencia de qué es de la relación entre la biblioteca y la mujer. ¿Qué función cumple la biblioteca con la mujer? Va a ser un espacio, un diálogo que llevará adelante Andrea Varela, bibliotecaria de nuestra biblioteca, y se cerrará esto con también la música, con el canto a cargo de Beatriz Jauregui Berri, quien pondrá sonido a esta noche. Y bueno, la idea es compartir, pintar. Betina con las otras artistas se ofrecieron para pintar en vivo también un cuadro, un cuadro que hemos decidido donarlo a la comisaría de la mujer, así que va a tener una significación importante ese cuadro. Así, bueno, celebrar, encontrarnos para celebrar, junto con, bueno, acción social, deportes que también organizan previo a esto una caminata. Es decir, va a haber diferentes instancias para que cada uno vaya donde se siente identificado, donde tiene ganas, y realmente pasar un día de la mujer diferente. A esto también se suma un gran trabajo que hace la sede del barrio Alvarado, que se llaman, tienen un grupo denominado Mujeres en Acción, con las cuales, bueno, nacen también un poco de arte. Ya ayer vi que manifestaron y estuvieron haciendo unas pinturas. Pero el encuentro va a ser el sábado 11, al cual también desde la Secretaría vamos a apoyar, con el sonido y el Dishockey, para que puedan pasarla bien y divertirse. Es un grupo grandísimo, cada vez más grande de mujeres, que busca este espacio y se reúne y se divierte del simple encuentro. A través del encuentro Mujeres, celebrarnos que somos mujeres y que estamos en la lucha diaria de la vida. Así que, bueno, apoyar toda esta instancia para celebrar el Día de Ser Mujer. En cuanto a las becas municipales, las becas son sociales. Quiero que quede claro, el sistema de beca que tiene el municipio es una beca social. Por eso apunta con diferentes pautas. Apunta por edad para estimular al joven, apenas termina su secundario, a iniciar una carrera, a empujarlo inmediatamente a estudiar, a prepararse. También tiene un canon de ingresos familiares, que eso es muy justo. Se ajusta mucho a ese canon. Por ahí voy a aprovechar a explicarlo. Son 15.000 pesos de ingresos familiares que tiene que haber en el hogar para que el joven pueda acceder a la beca. Después va a tener todo un estudio de acción social, por medio de acción social, para que analice la situación familiar para la cual puede el estudiante acceder o no a la beca. Hemos tenido muchos pedidos, ahí arriba de 200 becas solicitadas, y todas estas están siendo evaluadas por un consejo formado por parte de la jefe de gobierno, el intendente, por parte de la secretaria de gobierno, por parte de la secretaría de cultura y por parte de acción social, quienes se analizan beca por beca para tratar de ser que este dinero que viene de la comuna para la comuna sea distribuido de la forma más justa posible. Por eso también se pide la honestidad de aquellos que solicitan la beca en la declaración de ingresos, en la declaración de su situación, porque la idea es llegar siempre con una ayuda a quien más lo necesita. Así que bueno, de esta forma se están trabajando las becas desde el año pasado y se continúa con la misma modalidad. También este año hemos implementado un espacio nuevo como Casa del Estudiante, en Mar del Plata siempre los alumnos solicitan un espacio para alojarse, aparte de por ahí solicitar la beca, es una cosa o la otra. Algunos prefieren por ahí tener seguridad en una instancia de dónde habitar, de dónde vivir en el periodo lectivo, en el ciclo lectivo. Así que se trabajó durante todo el año pasado buscando un lugar, se consiguió un lugar muy ameno, un lugar realmente que reúne las condiciones en cuanto a seguridad, en cuanto a ubicación, en cuanto a servicio, para que realmente los estudiantes tengan contenidos en un espacio el cual permita que pueda perdurar en su carrera. Así que ahí tenemos también, por ahí uno esperaba más cantidad de alumnos para la parte del hotel, se consiguió el Hotel Reinas, pero bueno, tenemos 10 inscriptos, los cuales van a acceder a la Casa del Estudiante en Mar del Plata. Esto es para que por ahí lo vayan, quienes vayan escuchando, sepan para la próxima inscripción, el año que viene, que está este espacio y que es muy importante, porque a veces a alguien que tiene que ir a estudiar satisface más las necesidades que por ahí la beca en dinero, porque ya tenés solucionado el espacio de hábitat. Está ubicado a 4 cuadras de la Universidad de Derecho, a 3 cuadras de la Biblioteca Pública de Mar del Plata, donde pueden también tener su espacio para estudiar, del complejo de Funes a unas 15 cuadras aproximadamente, tienen todos los medios de transporte, realmente es un espacio creo que acertado para que los estudiantes accedan a Mar del Plata a estudiar, porque con la oferta de educación pública que tiene Mar del Plata y generándote el espacio de vivienda, si realmente lo necesitas, tu condición económica posibilita que vos la puedas tener, realmente podés estudiar una carrera con muy bajo costo y podés buscar una solución en tu vida. El sábado también estaremos acompañando a todo el grupo, aquí tuvimos diferentes reuniones con Nicolás Menchacas, quien fue un poco el nuevo vocero de lo que son los cursos de las armas, Nico con todo un grupo de gente de los armenses, están queriendo sostener y mantener y llevar para arriba el carnaval de las armas, realmente es un evento que nació en su comunidad, nace a partir de una escuela de verano que manifiesta el hecho de tener una murga y ahí se empezaron a motivar la comunidad y realmente esto es genuino, esto es hablar de cuando se habla de cultura, de una cultura genuina, una cultura que nace en la comunidad y quiere ser sostenida por la comunidad y desde la Secretaría está la decisión desde el año pasado de apoyarlos, dentro de las medidas que se pueda, apoyar en lo que la comunidad quiere y requiere. Así que bueno, estaremos el once con un programa hermoso que han armado realmente con un montón de actividades, de comparsa, de murgas, que estarán en la localidad de Azarma el sábado 11, esperemos que el clima acompañe, realmente como acompañó, con dentro al pago que fue un éxito, la fiesta de Santo Domingo, para poder reunirnos y encontrarnos en comunidad, Maipú, Azarma, Santo Domingo y toda la zona en esta localidad que nos va a albergar el sábado 11 con los carnavales de las armas.